¡Ay, escucha Nahuelva, no apagaré yo! ¡Aquí has venido a tierras extrañas! ¡Ay, escucha Nahuelva, no apagaré yo! ¡Aquí has venido a tierras lejanas! ¡Alza tu vuelo, vamos a Ayacucho! ¡Dónde tus padres llorando a ausencia! ¡Alza tu vuelo, vamos a Ayacucho! ¡Dónde tus padres llorando a ausencia! ¡A tu pobre casa que te haya faltado! ¡Tu cariño, delicia y demás has tenido! ¡A tu pobre casa que te haya faltado! ¡Cariño, delicia y demás has tenido! ¡Sólo la pobreza con sus eronías! ¡Este es su garra que hizo suprimirse! ¡Sólo la pobreza con sus eronías! ¡Este es su garra que hizo suprimirse! ¡Sólo la pobreza con sus eronías! 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 ¡Ok!